¡Suscríbete al canal! Calidad, acordaos que este móvil tiene 3 cámaras que en total suman 68 megapíxeles Una, la principal, de 40 con un focal 1.8 que se dice pronto La secundaria, por así llamarla, de 20 megapíxeles Y la última, el teleobjetivo, llega hasta los 8 megapíxeles La única opción que he hecho en falta de este Mate 20 Pro Es la posibilidad de grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo Solo deja a 30 fotogramas por segundo en 4K Sí que deja en 1080 a 60, pero en 4K como máximo, como digo, solo 30 FPS Bien, y este eSilicon Kirin 980, pues yo creo que está más que capacitado Más que de sobra para admitir ese formato Seguramente, en alguna versión de software con nueva Pues nos permite grabar a esos fotogramas por segundo Estoy aquí un poco fatigado incluso Estoy grabando un poco la cámara Y la verdad es que estabiliza bastante bien Lo tengo activado, por supuesto E incluso, desde aquí, me da la opción y la pantalla de hacer zoom Acordaos que tenemos un gran angular Que si lo hago, ahí tenéis ese gran angular con más campo de visión Ahí tenéis que pierde algo de calidad Se nota sobre todo en los bordes Pero mantiene muy estable la calidad fotográfica Con un alto nivel de contraste Buena calidad En cuanto a color, este es el modo normal El 1X Que si le doy al zoom por 3 óptico En este caso, sigue manteniendo muy bien la calidad Ahí lo tenéis Que mantiene muy alto Luego tenemos un zoom digital por 5 O mejor dicho, un zoom híbrido por 5 Ahí está Que parece que está cerca el árbol S Pero ahora veréis que no Y por último, tenemos un zoom digital Este sí Por 10 Por ejemplo, a esa mesa que está allí Amplio al máximo Y fijaos el nivel de detalle Que conseguimos con algo de ruido, lógicamente Pero es que estamos lejísimos Ahora cuando quita el zoom, lo vais a ver Que ahora mismo está en el zoom por 10 Y ahí está la mesa que estaba Pues por allí Allí creo que estaba Ahí fijaos La distancia que tenemos La verdad es que me gusta mucho El nivel de la cámara Os voy a demostrar ahora mismo también Un poco el enfoque Que es ultra rápido Voy a irme a un árbol Fijaos también Esas luces Esos colores que nos da Esta cámara con la doble Inteligencia artificial Que si no habéis visto el vídeo De los efectos que tiene la cámara En 1080 a 30 fotogramas por segundo Os recomiendo que lo veáis Que están súper chulos Para la posibilidad de desenfocar el fondo Que te lo ponga todo el fondo En color gris Y un objeto principal En color En el color que esté Lógicamente Fijaos el enfoque Ahí tenéis Que es súper rápido Quizá hay otros más rápidos Yo creo que el Google Pixel 3 Es más rápido Pero fijaos Cómo mantiene la calidad Y tan suave que lo hace Es que parece que está desenfocando el fondo Desde aquí Parece que está desenfocando todo el fondo Y lo hace de una manera muy Muy natural Con un alto nivel de calidad Y además Esta cámara tiene un modo macro Un modo súper macro Que te puedes acercar Hasta una distancia De 2,5 centímetros A un objeto Y te hace una fotografía Espectacular Fijaos aquí El nivel de detalle De este árbol Es impresionante esta cámara Quizá No sé si a nivel de vídeo Es la mejor La más top Habrá que compararla Con la del Google Pixel 3 XL Con la del iPhone XS Max Y con muchos otros Pero no tengo mi poder Para hacer esa comparativa Yo creo que a nivel de vídeo No está O le falta un pelín Para llegar a esa calidad Que nos pueden dar Esos terminales Pero a nivel de fotografía Ya os digo yo Que es una cámara espectacular Grabando vídeo Como digo En 4K de día Con el micrófono Directamente desde el móvil Con el audio Aquí sin editar Y directamente Os digo también Que nos limita un poco La relación en 4K Y nos da la posibilidad Tan solo de grabar 10 minutos Que está bien No sé si en algún móvil Había uno de 5 minutos En 4K A 60 fotonadas por segundo Pero yo creo que Más que suficiente Si que es verdad Que cuando estamos grabando Esta máxima calidad Y tanto tiempo Pues la parte trasera del móvil Empieza a calentarse un poquito Pero la verdad que estoy andando Y prácticamente un salto aquí Y seguimos manteniendo muy bien Lo que es la calidad La verdad que me encanta Poder hacer fotografías Con este móvil Y habéis visto como enfoca Eso también lo hace Por inteligencia artificial Detecta el objeto cercano Y de forma normal Automática Directamente Enfoca De manera muy Muy rápida Y muy eficiente Desde aquí Como siempre Hago una prueba Diaria Lógicamente Así para que veáis A plena luz Fijaos Que imagen Que panorámica Tenéis aquí Y incluso voy a hacer Ese gran angular Para que lo veáis mejor Donde se ha quedado Un día bastante bueno Aquí en Murcia Pero como decía También os voy a dejar Ahora mismo Un pequeño vídeo Grabado en 4K Pero en off Y de noche Y grabando el audio Directamente Desde la grabadora De este grandísimo Huawei Mate 20 Pro Y muy prontito Tendremos la review completa De este terminal Que en cuanto a nivel De cámara Sin duda Uno De los móviles del año Pues sí Lo has adivinado Estoy en Londres Fue el mismo día De la presentación Del Mate 20 Pro Y serán las 12 de la noche Más o menos Que hacía un poquito De frío Y quería ver Cómo grababa en 4K A 30 fotonaves por segundo Y cómo mantenía El estabilizador Que por cierto Muy bien Y además también Buena entrada de luz Buen color Buena definición en sí Me sorprendió gratamente Sí que es verdad Que de vez en cuando Se le va la pinza Y hace así un efecto gelatinoso Por la parte derecha Se nota un poquito Pero para ser un móvil Grabando en 4K Y con poca luminosidad De noche Pues la verdad Que se comporta De una magnífica forma Le falta pues eso Simplemente 60 FPS Bueno pues Simplemente esto Para que veáis un poco La calidad Y me guste saber Vuestra opinión ¿Qué opináis De la cámara del Mate 20 Pro? ¿Es una de las mejores? ¿No? Pues ya sabéis Me lo podéis dejar Como no En los comentarios del vídeo Y más adelante Os traeré la review completa Aquí en el canal Hasta luego Hasta luego